Alcalá, día a día. Concretamente el próximo domingo en el Riberas del Guadaira, en el Estadio de Alcalá de Guadaira, que como saben todos ustedes, es el lugar donde se celebran los partidos del Club Deportivo Alcalá, que casi casi está a punto de cerrar la temporada, la permanencia también, pero el Club Deportivo Alcalá pues ha querido organizar también un día más, darle un poquito más, un toque más lúdico también al margen del propio Deportivo. Su portavoz está aquí con nosotros en la sintonía de Radio Guadaira, Paco de Paula, ¿qué tal? Aquí saludamos a esta hora de la mañana, Paco, ¿qué tal? Buenos días. Pues muy bien, buenos días a todos. Bueno, antes de nada, estamos a un punto solo para que el Alcalá, después de una temporada complicada, difícil, con la que ha tenido que convivir, no ha sido fácil, ¿no?, esta temporada, ¿no, Paco? Sí. Pero por lo menos se va a mantener la categoría y de esta manera habrá tiempo para enmendar un poco todo lo que ha sucedido, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, exactamente ese es el objetivo. Estamos a un punto, como el que dice, de concretar la permanencia. Se puede dar caso que incluso sacando el punto nos pudiéramos mantener, pero lo seguro es que con un punto nos salvamos. Bueno, hemos, como tú decías, programado para este domingo, que es una hora más tarde. Los partidos en Alcalá son siempre a las once y media, como tradición, y hemos tenido que hacerlo a las doce y media porque la federación, todos los partidos que impliquen descenso o ascenso, los tiene que poner a la misma hora. Eso ocurre en todas las competiciones, en primera, en segunda división, en segunda vez. Entonces, el primer punto de atención para el público y para los que vayan a asistir al partido es que el partido empiece a las doce y media. Eso sí, a las nueve y cuarto tenemos un partido infantil A, que ha hecho otra gran temporada, que va a jugar Alcalá contra el Utrera. Eso empezará a las nueve y cuarto. Este partido, igual que ese día, que prácticamente va a ser toda la mañana y toda la tarde, empezaremos con el partido homenaje a toda la cantera, lo que es en general la escuela de fútbol y la cantera. Y eso comenzará a las nueve y media de la mañana. Exactamente. Ahí se va a empezar, de alguna manera, con ese partido infantil, que conviene también ir a animar, y después, en los prolegómenos del partido del Alcalá con el Guadalcacín, se va a hacer el pasillo, lógicamente, de honor y la Federación Andaluza de Fútbol le va a entregar la Copa de Campeón al cadete B, porque el cadete ha ascendido también a División de Honor, que es una división histórica en el fútbol de aquí de Alcalá. O sea, es la primera vez que el Alcalá consigue este objetivo y estamos muy ilusionados porque este homenaje a ellos y a todo el resto de la cantera va a estar arropado por los familiares, que en definitiva es el futuro del Club Deportivo Alcalá. O sea, sabemos ya lo que conlleva la crisis en general, el fútbol en particular, que ahora hablaremos de ese tema, de las elecciones y del fútbol no profesional. Lo que es cierto es que ese domingo, la entrada de los familiares y en general de los que están, lógicamente, en el club es gratis, y el público en general, que no tenga ninguna relación con el club, son dos euros la entrada al campo. O sea, que ese es un objetivo que queremos homenajear, convivir, y después del partido nuestro del Alcalá con el Guadalcacín, por la tarde, será el último partido que es el cadete, el que ha ascendido, con el Sevilla Fútbol Club. También de división dron, o sea, que eso es un día grande e importante para todo Alcalá y el fútbol. Hablaba de la crisis, hablaba de la crisis, pero bueno, en las competiciones más pequeñas, que donde está la base, que no con el fútbol profesional, que ahí se manejan unos millones. Pero es curioso, le quería preguntar, Paco, porque es especialmente llamativo que, por ejemplo, una cantera como la del Club Deportivo Alcalá, que funciona perfectamente bien y que está consiguiendo logros, su primer equipo esté pasando por dificultades importantes. Es contradictorio esto, ¿no, Paco? Sí. Tú como profesional y como persona que está muy vinculada al club, como gran amante de este deporte, ¿a ti qué te pasa por la cabeza? Sí, esto forma parte también de lo que está significando, ustedes están aquí también, como todos los medios de comunicación, luchando. Hoy día, los temas tecnológicos, las televisiones, por vía de pago, por vía, está creando un desconcierto grande. Antes íbamos todos al fútbol y el acontecimiento del domingo era ir por la mañana al fútbol, al que fuera. Entonces, esa división es grande. Después, la falta de apoyo económico también es importante. Nosotros el año pasado tuvimos una situación nefasta con un grupo que vino a invertir, pero invirtió, se llevó el equipo a Estados Unidos, algo totalmente fuera de lo normal, y nos dejó a deber una cantidad importante de dinero, nos dejó una deuda. Este año han echado una mano otro grupo de gente que está en relación con el fútbol y estamos, efectivamente, tú diciendo, la relación de la ilusión del desarrollo a la formación de la cantera no cuadra con que el equipo esté pasando dificultades, pero yo he estado esta semana pasada en Badajoz, con el Extremadura, con el Placencia, con el Coria, y el fútbol igual. Y están en todos lados, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en Badajoz, todo el mundo se centra con el Badajoz, ¿me entiendes? Y aquí en Alcalá, uno de los defectos que hemos tenido, que queremos aglutinar, lo que tú decías antes, tiene que haber un cambio definitivo en el club. O sea, la formación, la educación en una instalación como en el campo de Alcalá, tiene que haber una atención médica a los pequeños, a los mayores. O sea, en la instalación donde se crea todo el fondo, tiene que tener... Ampliar el servicio y no se centra exclusivamente en el partidito de los domingos del fin de semana, fin de semana, sí, fin de semana. Pasan cientos, miles de personas desde el lunes hasta el domingo, y aquello no puede ser un simple hecho de llevar al niño y traértelo. Tiene que llevar a tu hijo, participar, me digo, a que sea en una atención médica, en una atención de formación, en una charla sobre psicología, sobre nutrición. O sea, un centro de este tipo que aglutina, o sea, que va a la gente, no hay que llamarla, tenemos que darle una mayor relación de desarrollo desde el punto de vista de riqueza, tanto a nivel económico como a nivel desde el punto de vista de... Ahora hablaremos de ese acto que vamos a tener el próximo domingo, pero siguiendo un poco con la situación del Club Deportivo Alcalá, Paco, estamos a punto de cerrar esta temporada, con un punto es suficiente para mantener la categoría, pero ¿cómo va a ser la planificación de cara, o cómo se lo está planteando la Junta Directiva en cuanto a la planificación del equipo de cara a la próxima temporada? Este año ha sido un poco especial, ha habido cambios de entrenadores, el equipo no ha estado a la altura de lo que se esperaba, entradas y salidas constantemente, eso ha hecho... Digo plenamente, yo llevo aquí ya 10 años, como tú sabes, y buscando siempre un punto de apoyo para que no nadie tenga que ayudar al Alcalá, el Alcalá tiene que tener su propio desarrollo, tiene que tener un proyecto. Hay varios empresarios en Alcalá que están dispuestos a colaborar, de hecho ya hay conversaciones con un grupo de empresarios jóvenes que ven en la instalación, como te decía, posibilidades en el arrecocio, da igual que sea del sector del automóvil, del sector del seguro, cualquier empresa sabe que hay un fondo de negocio ahí, hay cautivo mucha gente durante la semana y es una manera también de poder generar actividades. Y sobre la planificación hay una novedad que yo la voy a decir ahora, yo creo que se va la semana que viene a cerrar o se va a firmar, pero puedo decir que en nuestro equipo, en nuestro primer equipo hay tres futbolistas veteranos, que son José Serrano, Óscar Rodríguez, Gonzalito, Gonzalo Triguero, que llevan muchos años en el fútbol profesional, trabajando en el no profesional y ellos van a dar un paso de cara a... Al parecer yo no tengo todavía todos los datos como te estoy diciendo, creo que la próxima semana se va a configurar, una vez que pase el domingo, y creo que todo lo que sea tratar con gente del fútbol es importante. En el fútbol se mete muchas veces gente que no tiene ni idea del fútbol, creen que el fútbol da dinero y allí vimos un partido como el Atlético de Madrid con el Real Madrid, que es donde está el gran negocio del fútbol, en las televisiones, en los grandes equipos de primera y segunda, pero el fútbol no profesional para seguir manteniendo, que somos los que en definitiva creamos la base para que el futbolista que ahora se está criando, se está formando aquí, mañana esté en un equipo a nivel nacional, como pues en este caso en el Betis, Dani Ceballos, en el Sevilla los futbolistas que han salido, o sea que este fútbol no profesional está totalmente marginado y está totalmente abandonado. Lo que pretendemos a través de la asociación de clubes de tercera y segunda división, Proliga, es que tenga un sitio, que tenga un mínimo de ingreso al año donde tú puedas depender, no tengas que estar de esa manera, yo digo, tan indigna, de estar haciendo rifas, de estar buscando, todo eso hay que hacerlo porque es para mantener... Sí, pero bueno, hay muchas más posibilidades que hay que saber atender también y que puede dar un servicio mucho mayor y eso también repercutirá evidentemente en el futuro del propio... Un partido de fútbol, una instalación tiene que ser un sitio donde haya un buen ambiente, donde se cree de alguna manera la convivencia que hay grupos enteros de padres, que tú también has vivido eso por fuera y por dentro, y es una satisfacción ver cómo después del partido los padres se reúnen, se montan cada uno su fiesta, eso es lo que creemos y debemos de crear en el fútbol. El fútbol hoy día tienes 300.000 partidos y nadie está interesado. Lo que conviene es que la instalación y el club deportivo sea un punto de encuentro donde todo el mundo vaya a desarrollarse, a conocerse y a disfrutar del deporte. Paco, al margen del propio deporte y de ese interés por parte de las familiares, padres, hermanos y amigos de los propios niños que van a participar este próximo fin de semana, recuerden que va a haber ese partido homenaje, que hay un partido importante para los más pequeños, que además a las 12 y media el club deportivo de Alcalá se juega algo importante, que es el mantenerse en la categoría, pero ustedes han querido dar un toquecito aún más de actividad el próximo domingo con la celebración de un día de convivencia y todo ello. Háblanos un poquito de lo que podemos ver, guste o no el fútbol acercarse a pasar un ratito agradable en las instalaciones del club deportivo. Yo hago incluso un llamamiento a entidades, a asociaciones de aquí, de Alcalá de Guadaira, que se pongan en contacto con nosotros porque estamos interesados, vamos a visitarla para llevarle invitaciones para el partido, porque sinceramente lo que te decía, el fútbol, el deporte tiene que ser, se hace cada vez que hay un maratón, un trialón, pero eso es lo que ocurre en esas grandes carreras, que además nos preparamos todos para participar, eso es algo esporádico, que se hace durante dos horas o una hora o cuatro horas. El fútbol es un estado de ánimo permanente desde el lunes hasta el domingo, entrenando, jugando, conviviendo, y eso es lo que yo creo que el Alcalá tiene que tomar como punto de referencia en una ciudad como esta. Yo he tenido una experiencia en Getafe hace muchos años, en segunda división hasta que el Getafe se fue a primera, y creo que tenemos que tratar y hablar con la gente del fútbol, ¿no entiendes? Después, aquellos empresarios, aquellas gentes que aunque no sean futboleros, crean y vean, porque tienen hijos, porque tienen familiares, eso es lo que tiene que servir para que en una ciudad como Alcalá, el primer equipo, el Alcalá no es un equipo de barrio, ahí tenemos al Pablo VI, Mosquito, Romana, La Estrella, todos trabajan para los pequeños en su barrio, pero el Alcalá tiene un paso superior que no se ha aprovechado por el mismo club, y el ayuntamiento ha ayudado mucho al Alcalá durante mucho tiempo, y ahora mismo no se le puede ayudar al Club Deportivo Alcalá como se le ayudaba antes. Es el Alcalá que tiene que poner en marcha la maquinaria de generar una actividad que le dé recursos y que en definitiva sirva para atender, como tú decías, y darle un servicio a los que entran en la instalación. Totalmente de acuerdo, Paco. Esto va a considerar un atraco, pero a mí me encantaría que le dé una pensada, ¿eh? Pero al igual que tenemos otros muchos espacios aquí en la sintonía de Radio Guadera, creo que esto es básico para el entendimiento de que el Club Deportivo Alcalá, de que el deporte base de nuestra ciudad pasa por crear y fomentar todo lo que está relacionado con la base del deporte y del fútbol, en este caso el fútbol en nuestra ciudad. Por lo tanto, os cedo espacio aquí en esta casa para que podamos mantener periódicamente programas que puedan precisamente ayudar a ese fomento, a la colaboración, a la participación, a la integración del deporte desde todos sus canales, ¿no? Magnífico. Para que podamos, a través de la radio, canalizar también esas múltiples posibilidades. Sobre todo porque quien escucha la radio a esta hora de la mañana son los padres, que al fin y al cabo son los que llevan, traen, quitan, ponen a sus propios hijos, por lo menos hasta determinadas edades, ¿no? Y que son los que tienen que entender que esto forma parte de algo más que el simple hecho de un partido dominical en el que se vaya a pasar un ratito, un par de horitas. Son nueve meses o diez meses de actividad. Creemos que hay mucho más. Paco, ¿algo más que apuntar relacionado con el...? Has dicho una cosa ahora de tener un programa, una base, un espacio durante el día que sea, hermana, porque ahí se van a ver reflejados, hay chavales que ya van a la federación, son seleccionados, la selección andaluza, la selección sevillana. Eso, quiera o no quiera, también es una información de cara al ciudadano, que ve que es un futbolista, que es la gente de aquí de Alcalá, a ver si podemos tener, como hubo en otra época, a Ángel Olivero, que ha fallecido hace pocos días, a Ramón Vázquez, a José Luis, al mismo Óscar Rodríguez. O sea, el fútbol tiene que ser, efectivamente, un punto de referencia en la convivencia, en la formación, y después también, los que tengan condiciones, subir. Y eso es lo que yo creo que hace falta en Alcalá, el grupo. Ustedes hacéis un servicio magnífico, estáis retramitiendo los partidos, y ahí es una base que el viernes, el lunes, como consecuencia o bien del resultado del partido, o de la propuesta del dirigente, podamos traer al entrenador, a los futbolistas, el interés que tú sabes de más que, bueno, que siempre despierta un... Despierta y que sería una vinculación que siempre la habéis tenido Radio Guadaira con el Club Deportivo de Alcalá. Porque estábamos trabajando a nivel nacional, con 400 equipos, que es la sensación de que muchas veces casi no se quiere ganar. El año pasado estuvimos jugando la liguilla de ascenso a segunda división B, y había que ir a Langreo, y no había dinero ni para el autobús. O sea, los equipos, que yo he estado, como te decía, en Badajoz, he estado en la zona del grupo 9, el grupo 10 de la tercera división, y los mismos directivos dicen, si a nosotros que no nos interesa clasificarnos, o sea, eso no puede ser, la competición no puede estar pendiente de 1.000 euros ni de 2.000 euros de un viaje, porque efectivamente eso pierde, la competición pierde ahí de alguna manera y se adultera, ¿no? Porque es lo que está pasando con muchos equipos y con muchas cosas que se están aprovechando, donde hay realmente una gran cantidad de dinero, un presupuesto importante. Nosotros, lo que sí creo que una vez que se acuerde la nueva etapa, haremos una presentación que siempre habéis estado, veo a Zonia, te veo a ti, a mucha gente que habéis colaborado siempre, lo que pasa es que es el club el que tiene que poner, yo digo, orden, y saber cuáles son sus pasos. Y marcar el camino y la hoja de ruta de lo que quiere hacer. El ayuntamiento tiene que decir en qué puede colaborar, que está colaborando de sobra, pero para que nadie diga, no, esto es un tema que el club deportivo ya lo tiene que resolver, no el ayuntamiento ni la delegación de deporte, es el club, porque para eso tiene que tener un equipo de personas que se preocupen y quieran el club. De hecho, muchos padres que están colaborando, ¿me entiendes? Desinteresadamente porque el futuro del club y de sus hijos está en que el chaval esté bien atendido, que el crío tenga todo lo que sea de su nación en el colegio, después tiene el deporte, en el caso del fútbol, pero en otros deportes pues tiene que pasar igual. Don Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros, es un placer siempre tenerle aquí en los estudios de Radio Guadaira y denle una pensada a lo que le hemos comentado, le hemos propuesto. Paco, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden, a partir de las nueve y media empieza la actividad deportiva. A lo largo de toda la mañana habrá partidos de todo tipo, homenajes, pero después habrá un día de convivencia entre la gente que le gusta el deporte, le gusta el fútbol y sobre todo para aquellos familiares, padres, amigos. Homenajé a esos críos que han estado todo el año, unos han ascendido, otros han competido, el partido clave, como tú decías, de que nos jugamos ahí la permanencia de a las doce y media y después por la tarde, a las siete creo que es, juega también el cadete que ha ascendido con el Sevilla, ya un partido sin ninguna cosa complicada, pero que sí también sería muy interesante. Porque estos chavales, pues ya hay varios que se van este año al Sevilla y algunos se van al Betis y eso es lo que nosotros podemos hacer, dar la posibilidad de que un chaval pueda después de estar aquí en el Pablo VI, en el Ormana, en el Mosquito, en el Astrella, en todos los equipos que hay en Alcalá, tengan la plataforma del Club Deportivo Alcalá como paso definitivo para que el día de mañana pueda ser un profesional y pueda vivir del fútbol y disfrutar de este gran deporte. Paco Paula, portavoz del Club Deportivo Alcalá, con nosotros aquí en los estudios de Radio Guadaira, no se pierdan esa posibilidad de pasar un día estupendo en las instalaciones del Club Deportivo Alcalá, en el Estadio Riberas del Guadaira. Ciudad Alcalá. Ciudad Alcalá. Es que Ribera de Guadaira se escucha por todos los sitios. No, no, pero es que la primera intención del nombre fuese y desde entonces yo creo que se nos quedó a todos un poco. Tú sabes, sí. Bueno, bueno, Ciudad Alcalá. Gracias Paco por estar con nosotros. De los 10 y 36 minutos en la sintonía de Radio Guadaira enseguida les hablamos de teatro, de la muestra de teatro infantil y juvenil José Muñoz Castillejo, que se dedica en ocasión con motivo del 30 aniversario de la puesta en funcionamiento de esta muestra de teatro a la época del romanticismo. Aquí, en Radio Guadaira, no se lo pierdan.